Gracias. 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 Ahora sí, Enrique. Muchas gracias, Toño. Les agradezco su presencia y la invitación de Toño a este seminario. Gracias. Nada más quisiera hacer un comentario inicial que por cuestiones exógenas, digamos, tuve que cambiar el tema previsto, pero es semejante, es sobre crecimiento económico. Bueno, esta presentación trata de política de subsidios, impuestos y crecimiento de una economía abierta, especialmente el caso de China. ¿Por qué tomé este tema? Porque es un tema que se oye recorrentemente ahorita en México y ver si se puede implementar o no se puede implementar viendo el caso de China. O sea, es básicamente lo de implementar una política industrial. Pero bueno, ya veremos qué ha pasado en China y luego después un modelo y luego otra vez qué ha pasado en China. Bueno, empecemos, bueno, de la introducción. Desde hace, desde el trabajo inicial de Arrow sobre Learning by Doing, que es una externalidad de aprendizaje. O sea, tú vas aprendiendo en la práctica, ¿no? Este, haciendo para hacer cosas, ¿no? O para aprender a manejar un celular, una computadora, pues hay un proceso de aprendizaje por la práctica, ¿no? Este, este, se ha usado para, para, como base teórica para las, para las políticas industriales de, 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 de la industria infantil, ¿sí? Este, ahora, ¿cómo se corrige una externalidad de este tipo de tecnológica o de aprendizaje por la práctica? Pues es por medio de un subsidio a la inversión o a la producción, da el mismo resultado, ¿no? Ahorita veremos con más detalle esto cómo se corrige esto, ¿no? En una economía de mercado como la que vivimos, ¿no? Cualquiera de las dos políticas económicas, o si a la inversión o a la producción, corrige esta externalidad, ¿no? De aprendizaje. Este, bueno, es el punto uno. Disculpen, el punto dos. Como ya les mencioné, el aprendizaje por la práctica ha sido la base del argumento de la industria infantil, ¿no? Así le llaman desde hace dos cincuenta años, yo creo, ¿no? O la necesidad de una política exindustrial. Este, eh, Rob, viene un comentario que me gustó mucho, que lo hace Robinson y el colega de, 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 de Acemoglu, uno de los mejores en crecimiento, o el mejor yo creo ahorita en crecimiento económico, ¿sí? Este, que, que tú puedes encontrar, eh, en el mundo experiencias de políticas industriales, eh, con igual facilidad con éxito o con fracaso, ¿eh? O sea, no, no es que todas sean un éxito o todos sean un fracaso, ¿eh? ¿De qué depende? Pues ya veremos, ¿no? Pero por cada caso de éxito puedes encontrar un caso de fracaso de políticas industriales, ¿no? O de, o de, o de política industrial o de la industria infantil, ¿no? ¿Sí? Este, para que vean que no es una ley universal, ¿no? Que yo hago una política industrial y ya se resuelve todo, ¿no? México tuvo, ¿eh? En los, desde, hasta los ochentas, ¿eh? Este, bueno, ya lo veremos, ¿no? Bueno, este, eh, ya les había mencionado de Robinson, que es el colega de Darío Noxemoglu, que explica que estos diferentes resultados a través, eh, a través de la política, de la política económica, o sea, esto es teoría de juegos, ¿no? O sea, este, eh, usan Robinson y Azemoglu, usan para, para ver fracasos o éxitos, eh, por medio de, de, de las instituciones, ¿no? O sea, cómo influyen las instituciones en la economía, su herramienta es teoría de juegos, un libro accesible para todos, en los que, eh, los que, eh, no puedan acceder a teoría de juegos, está el libro de, ¿por qué fracasan los países de Robinson y Azemoglu, ¿no? O sea, empiezan con un caso de Nogales, México, Nogales, Estados Unidos, ¿no? Este, porque hay, o sea, es la misma gente, este, bueno, todo es lo mismo, ¿no? O sea, todo es lo mismo, de la única diferencia que allá se respeta la ley y aquí no se respeta la ley, ¿no? Y las instituciones allá son, son sólidas y aquí son débiles, ¿no? Este, bueno, digamos que la posición de Robinson y de Azemoglu, al final de cuentas, ¿sí? Es neutral, o sea, todo depende de las instituciones que tengas y, y, y determinan equilibrios político económico, ¿no? Luego tenemos a PAC y SAGI, no sé cómo se pronuncia, o SEGI, 2006, que en un estudio empírico dice que, bueno, hay poco apoyo para una política industrial activista, ¿no? Este, no encuentra mucha diferencia entre, entre países que han implementado una política industrial o, o no han implementado una política industrial, ¿no? Luego viene Stiglis, que, bueno, Stiglis siempre ha defendido una, una política industrial, ¿no? Porque Stiglis siempre ha tenido, este, se ganó el premio Nobel por, 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 porque ve externalidades, externalidades, imperfecciones en todos lados, ¿no? Este, eh, apoyan una nueva política industrial, Stiglis, ¿eh? Este, este, Irwin y Gringos, ¿no? En el 14, pero es una política industrial nueva, ¿eh? No es la tradicional de que yo, yo apoyo a la manufactura, este, a la manufactura ligera, como fue en el caso mexicano, ¿sí? Este, para que se siga desarrollando, ¿no? Este, recuerdan que es industria o industria infantil, o sea, este, es como si yo estuviera protegiendo a mi hijo hasta los 50 años, ¿no? O sea, es, o sea, lo protejo o lo ayudo hasta los 18, y a los 18, pues hay que le rasque, ¿no? Que se siga desarrollando el mismo, ¿no? O sea, esos fueron los excesos de, en el caso de México, ¿no? Demasiado larga la, la política industrial tradicional, ¿cuál es la nueva? La nueva es orientada al progreso técnico, o sea, la, la OMC, la Organización Mundial de la Seguridad no, no castiga, eh, políticas de subsidio a la investigación y desarrollo, ni a las políticas verdes, y otras, ¿sí? Este, y ahí donde dice Stiglitz que hay un gran, hay una gran posibilidad de, de, de impulsar todos estos sectores, que al final de cuentas la realidad es que están apoyados en todo el mundo, en Estados Unidos, eh, aunque les quito un poco a Trump la ayuda, pero ya, ya, ya se fue, este, y, y, y Biden, pues va, va a retomar esto, ¿no? Con apoyo a las, a las industrias verdes, ¿no? Que tienen un gran potencial de desarrollo y por lo tanto un, un empuje al crecimiento económico, ¿no? Y aparte al medio ambiente, ¿no? Este, aquí en México, pues estamos al revés, ¿no? Este, no les gustan las políticas, ahorita, ¿no? No les gustan las políticas verdes, este, este, y a la investigación y desarrollo, pues nos tienen castigados, ¿no? Bueno, este, hoy en día algunos formuladores de políticas económicas se sienten atraídos por este tipo de estímulos, ¿no? Para promover el crecimiento, ¿no? Hay, oyes, a políticos diciendo, no, no, que lo que se necesita, o académicos, ¿no? Este, que se necesitan políticas, este, industriales, que, que lo que falta y no es que tanto, ¿no? Pero, este, vamos a ver en términos más formales, este, cuáles son los alcanzas y limitaciones de esta política industrial, ¿no? ¿Sí? El ejemplo de China, voy, voy a usar China porque, bueno, China ha subsidiado a diestra y siniestra con éxitos y con muchos costos y muchas ineficiencias a su sector productivo, ¿sí? Eh, eh, este, estoy usando el ejemplo de la fabricación de, de, de buques, de, buques de carga de, en China, ¿no? Bueno, empezando en el 2006, el gobierno chino ha estado subsidiando a la, a la industria de la construcción naval, ¿no? Y a todos los proveedores de esta industria, que es el acero, recuerden que el acero es estatal en China, o sea, eh, por eso también apoya a los proveedores, ¿no? Eh, eh, apoya mucho a las industrias estatales, aunque sean ineficientes, las apoya, eh, pero el, el acero chino tiene demandas de dumping por todo el mundo, ¿no? Y generando empleo doméstico, ¿no? Pues porque están subsidiando a la industria naval, ¿no? Estos estudios también reducen los costos de transporte de los bienes que China exporta, o sea, al, al promover o al subsidiar a la industria naval china, pues está subsidiando al comercio también porque los costos de transporte se hacen más baratos, ¿no? Porque es su flota, o sea, no tienen que, que rentar flota externa, ¿no? Para transportar bienes y servicios, ¿no? Bueno, bienes más bien, ¿no? Los servicios por, por internet, ¿no? Eh, como ahorita, ¿no? Este, o sea, es, son formas indirectas de, de, de subsidios al comercio internacional, ¿eh? Que, que, que esto, eh, cada vez se está prohibiendo más, ¿eh? O sea, cada vez, eh, por, para tener un comercio, eh, justo, ¿no? Entre los países, ¿no? Este, yo creo que la única contribución que tuvo Trump en su administración de, 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 de 200 errores y uno, uno bien, o sea, Es, este, enfrentar a China respecto a esto, ¿sí? O sea, China sigue siendo una dictadura, dictadura, ¿eh? O sea, por el Partido Comunista Y, este, y yo creo que el comercio tiene que ser justo también en términos democráticos, ¿no? O sea, si quieres comerciar, eh, justo, pues, este, ábrete, abre la parte política también, ¿no? De la democracia. Con experiencia, yo, en los noventas, cuando estuve, ¿no? En los, bueno, principios de los ochenta, finales de, eh, finales de los ochenta, principios de los noventa, cuando estuve en Londres, estuve muchos, este, compañeros chinos, ¿no? Y todos te decían lo mismo, ¿no? Primero desarrollo, democracia. Primero desarrollo, democracia, pero ya pasaron treinta años o cuarenta y siguen de lo mismo, eh. Bueno, es el único, dicen que es el único logro de Trump, de, después de, contra 200 errores, ¿eh? O sea, no, no, no lo estoy defendiendo, eh. Es indefendible ese tipo. Bueno, esto podría ayudar a explicar cómo un subsidio puede ser efectivo en dos sentidos, ¿sí? Primero, creando empleos domésticos, como ya les dije, pues, en la industria naval, en la industria del acero, y segundo, ayudando a exportar bienes para competir en los mercados internacionales, o sea, están subsidiando indirectamente al comercio internacional, ¿no? Lo cual está prohibido por la Organización Mundial del Comercio, ¿no? O sea, en principio, ¿no? Pero, bueno, no tiene reglas muy claras, ¿no? La, la OMC, ¿no? Y los paneles de disputa son muy lentos, ¿no? Bueno. En este estudio de Berwick, o no sé cómo se pronuncia, y compañía, 2019, estiman el apoyo agregado a la industria de la construcción naval de 2006 a 2013, que fue de 556 millones de yuanes, ¿no? O RMB, ¿no? En términos nominales, o sea, fue una cantidad estratosférica de dinero, ¿no? De los cuales los subsidios a la producción fueron de 159 mil millones de yuanes, ¿no? Y los subsidios a la inversión fueron, este, unos a la producción y otros a la inversión, como ya les dije, en términos teóricos dan el mismo resultado, ¿no? Fueron de 50, 51 mil millones de yuanes, ¿no? El remanente fueron subsidios para la entrada de empresas, ¿no? Que empresa que quería entrar a, a la construcción de, de la, de barcos, pues, les daban un subsidio, ¿no? Este, o sea, ha transferido una cantidad impresionante de dinero. Este, eso está bien, eso está mal, pues, hay que verlo, ¿no? Este, este, y el último punto aquí en esta diapositiva es, también es conveniente señalar argumentos no económicos que pudieron ser importancia en el diseño de esta política, como la seguridad nacional, conservaciones militares, o el deseo de ser el número uno en el mundo, ¿no? Los chinos quieren ser, este, la potencia mundial, bueno, pues, aunque me cueste, aunque tenga costos, pues, desarrollo mi flota naval, ¿no? O sea, no, o sea, estos son los factores institucionales que ponen énfasis Robinson y, y hace moglo, ¿no? ¿Sí? Bueno, eh, esta fue la introducción, lo que les dije, de, del, de la, aprendizaje por la práctica o industria infantil, ¿sí? Que, eh, que ha sido el argumento teórico para la política industrial, el éxito y fracaso que ha habido en, en políticas industriales, este, eh, lo que dijo Robinson, Paxaghi, Stiglitz, en, en, en pro de políticas verdes y de otras industrias de, de, de alta tecnología, ¿no? Este, y que sigue siendo un tema candente actual en México y en el mundo, ¿no? El ejemplo de China, pues, fue el que empecé a hacer, el que empecé a hablar, eh, eh, que ha subsidiado la industria naval y la industria del acero como un proveedor, ¿sí? Y que indirectamente sirven para, para subsidiar al comercio internacional también, ¿sí? Eh, 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 y me quedé por aquí, ¿no? Este, estos son las transferencias, quinientos cincuenta y, quinientos cincuenta mil millones de yuanes, eh, a la construcción naval, de los cuales, eh, eh, ciento cincuenta y nueve mil eran para subsidiarse a la producción y cincuenta y dos millones a subsidiarse a la inversión, que vamos a ver que es el mismo resultado, ¿no? Como ya les había comentado, ¿no? Y el remanente era para nuevos jugadores, ¿no? Eh, gente que, empresas que quieren entrar a la construcción de, eh, buques, ¿no? Este, y, y me quedé aquí estrictamente, esto repite un poquito para que vean las diapositivas, ¿no? Este, y me quedé aquí que también hay cosas institucionales que pueden justificar esto, o des, o desjustificar, ¿no? O sea, ya veremos, ¿no? Este, como, pues, seguridad nacional, eh, consideraciones militares, el deseo de ser el número uno del mundo del, de los chinos, ¿no? Y ahí me quedé, ¿no? ¿Qué es lo que hacen Robinson y Asamoglu, no? Que la parte institucional es importantísimo, eh, para, para explicar crecimiento económico. Puede tener todas las variables ajustadas, este, eh, tasa de oro, o sea, todos los determinantes tradicionales del crecimiento, tasa de inversión, tasa demográfica, capital humana, etcétera, 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 pero si tienes un desorden institucional no vas a crecer. Bueno. Este, y este es el resultado. Primero, pues, aclaro, hubo beneficios y hubo costos, eh, hubo beneficios y costos, ¿no? Estos son los tres, tres países más importantes en la fabricación de, de, buques de carga, ¿sí? Este, eh, son Japón, China y Corea del Sur, ¿no? Eh, si vean, eh, en el 98 el principal era Japón, ¿sí? Japón es este, el de la rayita esta, descontinua. Y, y ya para 2014, eh, ya no era el líder, era el colero de los tres, eh, era el colero de los tres grandes, ¿sí? Este, este, luego, eh, Corea del Sur, pues, ahí se ha mantenido, era el segundo y sigue siendo el segundo, ¿no? ¿Sí? Con altivax todo eso, pero bueno, no tan mal, digamos, eh, comparado a Japón, ¿no? Y China, pues, ahí está el resultado, ¿no? O sea, su participación, market share, su participación en el mercado de, de los grandes constructores, sube, 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 aquí sube, baja, pero casi se lleva el 50% de la participación, ¿no? ¿Beneficios? Bueno, pues, sí, son claros, ¿no? ¿No? Digo, cualquier, a cualquier chino que le diga, pues, te va a decir, la construcción naval de China representa aproximadamente el 50%, ¿no? De, de los grandes productores de barcos en el mundo, ¿no? Este, este, bueno, costos, bueno, pero son, como todo, eh, en, 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 evaluación de proyectos, hay costos, beneficios, ¿no? Es una balanza, ¿no? Este, costos, es, está sobre, invirtiendo China, o no. Eh, ¿por qué se hace esta pregunta? Eh, porque cuando estás, o no, invirtiendo, perjudicas el bienestar social, y perjudicas el consumo de los hogares. Este, eh, déjenme poner un ejemplo muy simple para que entiendan por qué sobreinvertir, le pega al consumo. Si ustedes usan una, una función consumo que inician a tradicional, ¿no? Pues, no metemos en muchos, en muchas complicaciones. Consumo es una fracción de, eh, del, uno menos ese, ese es la fracción de, del ahorro, ¿sí? Eh, que, que dedican los hogares al ahorro, ¿sí? Por el consumo, uno menos ese, por el consumo, ¿no? Digo, por el ingreso, ¿no? Por el ingreso es disponible, ¿no? Es el consumo. Si yo aumento la tasa de ahorro, pues, estoy disminuyendo el consumo. Uno menos ese, subo ese, minúscula, y bajo la propensión del consumo, hasta que los mato de hambre, ¿no? O sea, si el consumo es uno, pues, el consumo, digo, si el, si la tasa de ahorro es uno, pues, el consumo es cero, ¿no? O sea, es una curva de un vertida, la relación entre, entre el consumo y la tasa de ahorro, ¿sí? Eh, haz de cuenta, eh, la exunión soviética estaba sobreinvirtiendo. Hay muchos, hay muchos estudios sobre eso, ¿no? Perjudicando el consumo de los hogares, y si estaba muy castigado, ¿no? Despreciaban al, el, el consumo de bienes domésticos, ¿no? Este, las teles, y todo eso, ¿no? O sea, lo importante era la industria pesada, ¿no? Y metan todos los recursos ahí, ¿no? Y la gente vivía, no había hambre, pero vivía con limitaciones en consumo, ¿no? Bueno, ese es, es, por eso es la pregunta. En ese sentido, ¿está sobreinvirtiendo China o no? ¿Sí? Y si está sobreinvirtiendo, pues estaría perjudicando el bienestar social, ¿no? O sea, el consumo. Si el bienestar social se mide con el consumo, que es como se hace en crecimiento económico, ¿no? Bueno, para llevar con orden de la discusión, déjenme presentar primero un modelo, y luego ya veremos los datos de China, ¿no? Si está sobreinvirtiendo o no, ¿no? La presentación es muy general del modelo, ¿eh? No, no, no se resuelve ni nada, ¿eh? No más se presenta, y se presentan las principales conclusiones, ¿no? ¿Sí? Bueno, pasemos al modelo, ¿no? Es un modelo de crecimiento endógeno con dos sectores, comerciales y no comerciales. Los comerciales son los que se, los que se pueden comercialse, los bienes, la tele, las computadoras, y los no comerciales, la construcción, y la mayoría de los servicios, ¿no? Y los dos sectores tienen externalidades de producción, ¿no? O sea, learning by doing. ¿Sí? Este es un artículo que nos ha contado, bueno, bueno, sí, porque me está ayudando Lupita, encontrar una solución hasta que se encontró, o sea, ha sido bastante renuente encontrar una solución, pero, bueno, ya se encontró. Eh, las empresas, eh, bueno, son dos sectores, eh, eh, la empresa representativa del sector comercial, ¿sí? Generan, son, ellas son las que generan progreso técnico a través de learning by doing, o aprendizaje por la práctica, mediante la inversión, que es la idea original de Arrow, ¿no? Que cuando vio los, los buques Liberty, ¿no? Ship, que están ahí en San Francisco, en la Segunda Guerra, que, que fueron bajando, por cada barco que construían, pues, aprendían cosas nuevas de cómo hacerlo más rápido, y, y los costos iban bajando, ¿no? Son costos decrecientes, O sea, son rendimientos, son costos decrecientes, ¿no? En el learning by doing. Bueno, el conocimiento está disuadible para las empresas no comerciales, ¿eh? Repito, el que genera el progreso técnico son las empresas comerciales, ¿no? Eh, que son las que tienen más contacto con el resto del mundo, ¿no? Y, pero ese conocimiento se desborda hacia el sector no comerciales o servicios y construcción, ¿no? Eh, se introduce un riesgo país, un riesgo país, sí, o sea, un riesgo país es, es, son, es la tasa de interés doméstica, como vamos a ver, es la tasa de interés mundial, más un riesgo país, que se, que generalmente está en función de la deuda externa del país, la mayor deuda externa, mayor riesgo país, y si vas a pagar, pues, 100 puntos básicos más de, de tasa de interés, o 200, o, bueno, ya, o lo que sea, ¿no? Ha llegado hasta, 30% más, ¿no? De, de la tasa de interés internacional, que serían la de los bonos del tesoro, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Bueno, esta es la función de producción, es una función de producción Cobb Douglas, este, muy sencillo, combina nomás capital y trabajo, hay la eficiencia y la tecnología, pues, está acá, ¿no? Que es la extranidad de Lerden-Bagdue, ¿no? Hay un costo de ajuste, un costo de instalación de capital, como Abel y Blanchard, ¿sí? O sea, el capital no se instala automáticamente, hay un costo de instalación, por lo tanto, pues, el, el capital se instala lentamente, ¿no? Que eso es importante en economías abiertas, ¿no? Este, eh, se, 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 se supone un costo de ajuste, ya con una forma funcional específica, que es este, están barros a la marta, en tanto, la, es la más estándar que se usa, ¿no? Este es el riesgo país, que ya les había dicho, R, la tasa doméstica, RW es la tasa mundial, ¿sí? Y, este es un parámetro de sensibilidad y deuda, es la relación deuda, eh, sobre capital comercial, o sea, podría ser sobre el PIB, ¿sí? pero no varía los resultados, no más complica el álgebra, ¿sí? Eh, estamos, eh, el Banco Mundial lo mide respecto a los dos, ¿eh? Deuda externa sobre PIB, o deuda externa sobre exportaciones también, o deuda externa sobre capital transable o comercial, ¿sí? O sea, cualquier variable de comercio exterior, ¿sí? O sea, mide la deuda, ¿no? O la apertura también, ¿no? En este caso es deuda sobre capital comercial, ¿sí? Así se determina el riesgo país en esta economía, ¿no? Bueno, este, aquí hay que aclarar que cambia la micro, la micro que siempre bien, que siempre vemos, el capital lo poseen los hogares, ¿sí? Aquí el capital lo poseen las empresas, ¿sí? O sea, cambian los flujos, aunque el resultado es el mismo, pero cambian los flujos, de contables, ¿no? Y aquí las empresas van a maximizar el valor presente de su flujo de caja, sujeto a la acumulación de capital, ¿sí? Variables con punto es la derivada de caja respecto al tiempo, ¿sí? Que en este caso estoy asumiendo depreciación cero, o sea, la inversión bruta es igual a la inversión neta, ¿sí? El flujo de caja, la pueden ver en bolsa, en finanzas, o sea, esto es lo que se ve en finanzas, por eso, a mis alumnos siempre les digo que es mejor, algún día, los libros de micro van a tener que empezar así, con, con este enfoque, ¿no? Que los, y las empresas poseen el capital, ¿no? porque se ven más cosas, ¿no? Mucho más cosas, ¿cómo financian la inversión las empresas, ¿no? Bueno, pero es lo mismo, ¿sí? Esos son los ingresos, lo que venden las, las empresas, ¿sí? el costo salarial y el costo por la inversión, no es RK, no es el costo por la renta del capital, porque los hogares ya no rentan el capital a las empresas, sino, como las empresas son dueñas del capital, pues, el costo relevante es lo que gastan en la inversión, ¿no? Incluyendo el costo de instalación, que es un costo, ¿no? Que es B entre 2 y A al cuadrado que es T, Que es un costo cuadrático, ¿no? ¿Sí? Convexo, ¿no? Este, y este 1 menos muestra el subsidio, ¿sí? O sea, ya lo meto desde ahorita, para ver que, si el subsidio es cero, lo estoy subinvirtiendo, si el, el gobierno se subsidia más, llega al óptimo de pareto. Bueno, las empresas maximizan el valor presente, descontado por la tasa de interés doméstica, aquí está el riesgo país, y estoy poniendo un impuesto a la tasa de interés doméstica, Epsilon es un impuesto, que es difícil de poner, por eso vamos a llegar a la conclusión, que puedes estar sobre invirtiendo. Esta política es la que siempre se ha utilizado, está muy, esta es difícil, muy difícil, o sea, Chile la trató de implementar, con poco éxito, y ya la quitó de hace años, o décadas, o sea, dificilísimo implementarla en la vida real, o sea, el factor de descuento, es, es, la tasa de interés doméstica, que es R, más, el impuesto, uno más C, es el impuesto, sobre la tasa de interés, ¿no? ¿Ok? Condiciones de primer orden, pues no, no voy a, este, a extenderme mucho, se resuelve, pues W es igual al, al, a la productividad del capital, la productividad media del capital, porque hay reuniones con tanta escala, Q es la teoría Q de la inversión, si despejamos la, la inversión, de la, de la ecuación esta, si, si, si despejamos la inversión, pues la inversión es una función de Q, ¿qué es Q? Es el valor de mercado de la empresa en bolsa, o sea, si estás muy, el costo de reposición de, de, de una computadora es uno, y si está muy valor, valorada tu empresa en bolsa, como Apple, haz de cuenta que vale, un, más de un, más de un billón en pesos, ¿no? Bueno, en, en, no en pesos, en, digamos, en castellano, un billón de dólares, o un trillón de dólares, en, en Estados Unidos, ¿no? En México sería un billón de dólares, o sea, 1.4, o sea, más grande que el PIB de México, vale Apple, ¿ya? O sea, es una barbaridad, la inversión, pues depende del valor de en bolsa, o sea, si el valor de en bolsa Q, está más alto, está muy alto, pues invierto más, esa es la teoría de Q, la teoría de Tobin de Q, ¿sí? en el caso de Apple, pues le convendría invertir mucho más, ¿no? Porque está sobrevalorada en el mercado de valores, ¿no? Q, repito, compro una computadora, vale un dólar, pero Q me lo valoran en 10 dólares, en bolsa, o sea, mi capital me lo están valorando en 10, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo una computadora, me lo valoran en 10, pues me conviene invertir, ¿no? Porque compren, o sea, compro, invierto, compro una computadora, vale uno, y me lo valoran en 10, o sea, le gano de uno a 10, o sea, le gano una barbaridad, ¿no? Esta es la condición de arbitraje, o sea, el rendimiento del capital, pues es el producto medio de la productividad media del capital, más, digamos, la productividad media del costo de ajuste, más las ganancias de capital en bolsa, cada puntito entre acá, de lo que varía la valorización del capital en bolsa, ¿no? Es la condición de transversalidad, pero si ven, son ecuaciones bastante, pues conceptualmente no complicadas, El salario, pues sí, entre más tu productividad media, pues sí te pagas, o por tu productividad media, ¿no? La teoría de Q de Tobin, pues depende de la bolsa de valores, Y esta es una condición de arbitraje, ¿no? Normal, bueno, es, este, como ya les dije, aquí cambian los flujos, los hogares no reciben la renta de capital, porque ya no poseen el capital, sino reciben dividendos, que es lo más normal, ¿no? Yo cuando estaba en bolsa, pues recibo dividendos, ¿no? De las empresas, que cuando hay muchas formas de determinar los dividendos, con el, hay una igualdad contable de, de flujos y fondos de, de inversión, ¿sí? Para los que les gusta, finanzas corporativas o finanzas, 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 si tú, si tú finanzas la inversión con retención de utilidades, o sea, con ahorro de los, con ahorro de las empresas, el, los dividendos va a ser igual al flujo de caja de las empresas, ¿sí? En este caso de las empresas comerciales, o sea, este flujo de caja que habíamos definido aquí, ¿sí? Pues es lo que se reparte a las empresas. ¿Cuándo finanzas la inversión con retención de utilidades? Cuando finanzas la inversión con deuda, deuda privada cambia, Los dividendos cambian, y cuando finanzas con, con emisión de deuda, de, de acciones en bolsa, ¿sí? Cuando finanzas la inversión con emisión nueva, en bolsa, cambian los dividendos, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, estamos suponiendo, para que este flujo sea así, que la, que la inversión es por, eh, retención de utilidades o, ahorro de las empresas, ¿no? Bueno, eh, las empresas del sector no comercial, pues, es una copa, los también, con su externalidad, que viene del sector no comercial, esta no la crean ellos, no más, aprovechan lo, lo que hace Apple, lo que hace de él, lo que hace este Intel, en el sector comercial, y lo utilizan acá, en el sector no comercial, ¿sí? ese conocimiento generado, ¿no? ¿Sí? Este, igual, las empresas no comerciales, maximizan el valor presente, de su flujo de caja, ¿sí? ¿Qué es este? Igual, ingresos, ¿qué es esto? Lo que yo vendo, menos mi costo salarial, menos mi costo por capital. Aquí no hay costo de ajuste, porque es, la parte cerrada de la economía, ¿no? O sea, porque son bienes no comerciales, ¿no? Un puente, no, no se comercia, ¿no? Un edificio en Guadalajara, pues, no lo vas a, digo, no lo vas a vender a Nueva York, ¿no? Y así muchas cosas, ¿no? Este, o sea, no, no hay necesidad de poner un costo de ajuste en el capital, ¿no? Este, maximiza este valor, ¿sí? Esto es lo que ven en bolsa, ¿eh? Cuando las empresas reportan esto muy alto, un flujo de caja muy alto, las acciones suben, ¿ves el valor de la acción? Perdón, se me pasó acá. ¿Ves el valor de la empresa, o el valor de una acción? Y acá también, reportan bien, o sea, mucho flujo de caja, o muchos beneficios, y sube la acción en bolsa. Bueno, PN es el precio relativo del, del, del bien no comercial, entre el bien comercial, ¿sí? Y la tasa de descuento, pues otra vez aparece el impuesto, pero, eh, eh, aquí me falta un paréntesis, ¿eh? O sea, es sobre todo el rendimiento, sobre todo el rendimiento este, porque hay, hay, estos son ganancias de capital por, por movimientos en el precio de los no comerciales, ¿eh? Por la tasa de crecimiento de los precios no comerciales, ¿eh? Este, o no. Bueno, ya me salió de duda. Después se los aclaro ahorita. Bueno, este, se resuelve, pues igual, ¿no? W es igual a, 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 a la productividad media del trabajo y R es la productividad media del capital, más las ganancias de capital, ¿no? Y el impuesto no. Eh, me arrepiento de lo que dijo, eh, está bien aquí, está bien aquí. Este, o sea, nomás se le aplica la tasa de interés, de, para que quede así, ¿no? ¿Sí? Reparten dividendos a los hogares, ¿no? Es lo que van a repartir, porque estamos suponiendo también que las empresas no comerciables, ¿sí? Este, reparten utilidades a los hogares porque financian la inversión por retención de utilidades, ¿no? Y, y los dividendos son estos, ¿no? Los dividendos que van a los hogares. Gobierno, pues, este, esta es la restricción del gobierno, ¿sí? Eh, no me quiero meter aquí mucho, pero, este es el subsidio, o sea, o sea, este es el subsidio, lo que va a dar de subsidio el gobierno, ¿sí? Esta recaudación por impuestos, y va a haber un impuesto neutral. Si yo paso menos epsilon R del lado derecho, pues, serían mis gastos y mis ingresos, o sea, mis ingresos del gobierno. es un equilibrio, por supuesto, al equilibrado, ¿no? O sea, le cobro impuestos de suma fija a los hogares, más lo que recaudo del, del impuesto a, sobre la tasa de interés, el impuesto sobre R y sobre toda la R, ahorita vemos por qué sobre la deuda externa, ¿no? acá, este, lo que pasa como es el gobierno es como, ya se están mordiendo la cola ellos solos, ¿no? Pero bueno, ese es el monto de subsidio, ¿no? Los hogares, eh, eh, hay una restricción al crédito, o sea, hay una restricción al crédito externo, ¿sí? Eh, en macro tradicional, pues, siempre hay perfecta movilidad de capital, ¿no? Te prestan todo lo que quieras, pero pues eso, nadie te lo cree, ¿no? O sea, hay una restricción al crédito, por lo tanto, los centros, los extranjeros son dueños de la deuda externa de los hogares, ¿sí? Eh, y los hogares reciben ingresos laborales y división de las empresas, ¿no? Esta es la deuda de los hogares, ¿sí? Sí, que se están endeudando, ¿sí? Sí, le estoy cobrando este interés hay paridad en los activos, ¿eh? De rendimiento de los activos, o sea, le estoy cobrando esta tasa, este impuesto a, al rendimiento de, por la R, al rendimiento de la deuda externa, ¿sí? Eh, en términos domésticos, obviamente, ¿no? Este, pero también por paridad es la tasa de descuento, para las empresas, ¿sí? La tasa doméstica, ¿sí? Bueno, consumen bienes comerciales, no comerciales, reciben salarios de las empresas, de las dos empresas representativas que hay, beneficios de las dos empresas y el gobierno les cobra un impuesto de suma fija, ¿no? O LAMSAM taxes, ¿no? Este, eh, uno más R, es el gasto de las empresas en intereses, eh, con impuestos sobre la deuda externa, ¿no? ¿Sí? Parte va, uno más R, va al resto del mundo y más R, pues va al gobierno, ¿no? Por los impuestos, ¿no? Bueno, hay dos bienes, los hogares maximizan esto, pues ya, estas son funciones de consumo del bien comercial, una fracción del consumo total de los no comerciales a otras fracciones, siempre en micro sale el consumo agregado de la suma de los dos y sale ya la famosa ecuación de Euler, ¿no? ¿Sí? En donde la, la única diferencia es que hay los precios de los bienes no comerciales se mueven aquí y aparece el impuesto E en la ecuación de Euler, ¿no? Pero todo lo demás es, mercados, pues una es toda la contabilidad de empresas, gobierno, usen nomás, consolidas toda la contabilidad de empresas, de las dos empresas, hogares, gobierno, y obtienes la condición macro, ¿no? ¿Sí? ETA es el PIB del sector no comercial es igual al consumo más inversión, pues es normal, Y el equilibrio en el mercado comercial, ¿no? O sea, yo tengo, como estoy en deuda, pues tengo un exceso de gasto sobre mi ingreso, gasto en pagarla mi gasto sobre el costo de la deuda, consumo más inversión, costos de instalación menos el ingreso que tengo, pues estoy teniendo un exceso de gasto sobre la producción doméstica, ¿sí? pues tengo un déficit en la cuenta corriente, ¿cómo lo pago? Pues me tienen que apretar, ¿no? El sujeto a la restricción, bueno, y la restricción de la acumulación de capital. El mercado laboral, pues es la suma de los dos. Él es constante, él es igual a uno y es la suma del trabajo en los dos sectores, ¿sí? Mercado. Bueno, defino relaciones, ¿no? Para obtener un estado estacionario de KNKT, C es el consumo agregado entre el capital no comercial, deuda entre comercial, entre el capital comercial, perdón, es el no comercial y Z es la relación entre el capital no comercial y el capital comercial, ¿sí? PN es el precio relativo, que también es el tipo de cambio real en estos modelos, ¿no? Y G es la tasa de crecimiento de la economía, ¿sí? Pero el tipo de cambio, el tipo de cambio real se mide entre uno entre PN, o sea, no es PN directo, es uno entre PN, o sea, es el tipo de cambio real de esta economía. Se soluciona y ya no me meto ahí en detalles, bueno, ahí se obtiene una solución de estado estacionario que es esta, ¿sí? Ahí no lo explico mucho porque no hay mucho que explicar, son horrorosos, hay muchas variables, hay muchos parámetros, ¿sí? Este, pero son valores privados, ¿sí? Como ven, ETR, lo que está negritas, pues es el producto marginal privado del capital no comercial, ¿no? Y todos son valores privados, o sea, porque estamos en la economía de mercado, ¿sí? La solución la hicimos en matemática, son cuatro ecuaciones, en el estado estacionario, el sistema son cuatro ecuaciones no lineales con matemática, bueno, podría tener solución cerrada, pero demasiado lata, ¿no? Mejor vámonos a, decidimos a tener resultados rápidos, mejor, al cabo son válidos también, ¿no? Estos son los parámetros que utilizamos, ¿eh? Y como ahorita no hay subsidios en la inversión, ni hay impuestos, o sea, es una economía que no, que el gobierno no está cobrando ni subsidios ni impuestos, y este es el resultado, N es la proporción de trabajo, o sea, el 38% de la mano de obra está trabajando en el sector comerciable, Z la relación de capitales entre no comerciables y comerciables, ¿no? B es el consumo entre, entre, bueno, a ver, se los ponga aquí, ¿no? B es el consumo entre capital no comerciable y de la deuda entre el capital, el capital no comercial, perdón, y deuda entre capital comercial, ¿no? ¿Sí? parece que no son medibles, pero sí son medibles, ¿sí? Porque volvemos, con esta solución vuelves a transformar con estas ecuaciones y ya tienes el valor de D, de C, o sea, ya lo he hecho varias veces, ¿sí? ¿Sí? bueno, el precio es 0.97, el riesgo, el riesgo París es 0.02, o sea, 2.75% más que la tasa de interés mundial que la puse en 4, bastante alta, estos son números antes de la pandemia, ¿eh? 0.04, o sea, 4%. Y obviamente que ahorita anda en 0, ¿no? Pero bueno, o sea, estaríamos pagando, la tasa doméstica estaría como en 6.75, ¿no? Y estamos creciendo al 1.3%, ¿no? ¿Sí? Obtener los valores óptimos en esta, en esta, recuerden que estamos analizando industria infantil, ¿eh? O learning by doing, ¿no? Para, para justificar teóricamente los subsidios, ¿no? El planificar solamente, pues, agarra todas, internaliza las externalidades, agarra las condiciones macro, o sea, las de equilibrio estas, estas, o sea, todo está centralizado, ¿sí? O sea, y, este, internaliza todo, pues, porque conoce todo, ¿no? Conoce las condiciones macro y él decide todo. Él decide cuánto va a consumir de CT, de CN, de inversión, de todo, ¿no? ¿Sí? Y ya, y se obtiene, eh, a ver, perdón, no, y se resuelve, que no lo voy a presentar, ¿no? El sistema tiene cuatro ecuaciones, una lineal también, igual que la economía de mercado, nomás voy a presentar que en amarillo son las diferencias con la economía de mercado, ¿eh? y, este, o sea, el término N2 es la reducción marginal en el costo de los préstamos debido a un aumento en CT, y el término N2D es el aumento marginal en el costo de los préstamos debido a un aumento de la deuda externa. son las diferencias, nomás, te digo, entre la economía de mercado y la economía del planificador, ¿sí? ¿Qué son estas? Estas son las tres, las cuatro ecuaciones que les puse aquí de la economía de mercado, estas, una, dos, tres, cuatro, en el estado estacionario, ¿eh? Y estas son estas y estas son las diferencias respecto a las otras, estas. Y esta es la, y por estas diferencias me da otra solución, que son las soluciones óptimas donde maximiza el bienestar social, ¿sí? ¿sí? O sea, estas son las diferencias, nomás veanla, o sea, están demasiado largas las ecuaciones, pero esa es la diferencia y por lo tanto me da esta solución. O sea, ha de cuenta, si en la de mercado el 38% de la mano de obra estaba trabajando en el sector comercial, en la economía del planificador está, está trabajando el 52%, o sea, menos gente, ¿sí? ¿sí? Zeta, pues también igual, o sea, estamos, la economía de mercado está subinvirtiendo y tiene, pero ahorita saco, comparo otros valores, este, estos, ¿no? Pero veamos, nomás N, que es la más fácil de leer ahorita, ¿sí? La de mercado, repito, es 38% de la mano de obra trabajando en ese sector contra el 52%, o sea, la economía de mercado está, hay menos trabajo asignado que la, que la economía del planificador o la del óptimo de pareto, ¿sí? Y la tasa de crecimiento que es, para no meterme en las otras, ¿no? Y la tasa de crecimiento en la economía planificada está creciendo al 8%, y la de mercado está creciendo a 1.3%, como ven aquí, 1.3%, o sea, estoy subcreciendo en la economía de mercado, subinvirtiendo y asignando más los recursos entre los sectores, ¿no? ¿sí? ¿sí? A ver, para ver el consumo nomás, porque no voy a ver el consumo, en la de mercado es .32, les repito, si tienen lectura económica, nomás habría que transformar las otras variables, ¿sí? Es .32 y 1. en la de planificador 1.3636, ¿no? O sea, el consumo es menor en la economía de mercado que en la de que la economía de Dios, ¿no? O la de planificador, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la política óptima? Estrictamente, ahorita estoy estricto, ¿eh? Con el modelo, pues, subsidio a la inversión de este monto y un impuesto a la tasa de interés doméstica de este, .67, ¿no? ¿sí? Se lo pongo en la economía de mercado, o sea, aquí, esta MOV, vale eso, ya les dije, donde aparece MOV y donde aparezca ahí, le pongo ese valor, ¿sí? Ya sean los hogares o en, o en las empresas, está ahí, ¿sí? 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 Y obtengo por los míos valores de la economía de mercado, ¿sí? ¿sí? Igualito, ya, estoy maximizando el bienestar social ahí, ¿sí? Y este es el argumento de, de teórico, ¿eh? Y de aquí se basan todas las grillas sobre, eh, periodísticas y de rollos de, de la política industrial, ¿no? Tú pones subsidios y vamos, y vamos a crecer muchísimo, ¿no? Vas a tener una industria exitosa y, pero en este caso, como es riesgo país, se complica la cosa, porque si no, no tienes el óptimo de pareto, ¿no? Y vamos a ver por qué se complica, por lo siguiente. Eh, si yo pongo el subsidio, ¿qué es lo que se hace en términos normales? En, 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 en la política industrial, pero no pongo impuestos a la tasa de interés, que es muy difícil, les digo, la economía está sobre invirtiendo, o sea, por eso les dije, empezamos, o la última pregunta de la introducción era, está sobre invirtiendo China, vean cuánto está G, punto 08, ¿a de cuenta? aquí le puse en amarillo, la de mercado, en esta de mercado, eh, nomás pongo subsidio, 838 contra la de Planner 825, ¿sí? O sea, le estoy pegando al crecimiento económico, ¿sí? O sea, estoy sobre creciendo y sobre invirtiendo, ¿sí? y estoy sobre endeudándome también porque estoy sobre invirtiendo, ¿no? Por cuentas nacionales, ¿no? O sea, tengo una deuda de punto 08 contra una deuda de de punto 04, por eso es la racionalidad del impuesto, para que no me te sobre endeudando, ¿sí? Pero implementar esto, implementar el subsidio es fácil porque se ha hecho en todo el mundo, ¿sí? Históricamente y lo sigue haciendo China. Esto ni China lo hace, es difícil, es muy difícil, repito, Chile lo trató de hacer y, bueno, no resultó, o sea, la gente le da la vuelta a eso. ¿Sí? A ver, veamos nomás B, 1.37 con solamente con subsidios a la inversión, ¿eh? 1.37 y el planner ¿cuánto es? 1.36 Ya estoy arriba, ¿no? Pero respecto a acá T, no es el consumo a secas, Habría que transformar que me disculpan pero no la transformé, ¿eh? Ya no me he tiempo de transformarlas a la C, sola, ¿eh? Pero bueno, este, o sea, ¿qué dice el modelo? ¿Con cuál es la respuesta? Pues que yo aumento el subsidio de la inversión, aumento la inversión, aumento el capital y aumento la producción, ¿no? O sea, la Z baja porque la Z es KN no comercial entre KT, si KT sube, la Z baja, ¿no? la N sube como ya vimos de .38 .52 el tipo el el PN es .97 y sube a 1.46 y la riqueza sube ¿sí? Digo, la riqueza de consumo entre K e T de .32 a 1.36 y la tasa de crecimiento sube de 1.3 8.3 que es lo que ya les había mencionado pero aquí está el resumen, ¿no? Bueno, pues todo parece parece beautiful, ¿no? Recuerden que el modelo es para ordenar ideas nomás, ¿eh? Para para acotar la discusión y no empezar hablando desde Aristóteles y acabando con hablando de Egel y de quién sabe quién más, ¿no? O sea, es para para poner orden en la discusión y acotar la discusión, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿y qué está atrás de la industria infantil? Está, estamos. La E no es parte de la industria infantil, ¿eh? Esto es porque yo puse un riesgo país, ¿eh? Bueno, este, bueno, ya vieron que está sobre invirtiendo, ¿eh? Acá está, aquí dice sobre inversión y sobre endeudamiento. Ya, ya si nos vamos a la parte aplicada, pues hay una sobre inversión porque este impuesto es muy difícil de aplicar en términos terrenales, ¿no? Hay una sobre inversión. Bueno, eh, estos ya nos adelantaron, digo, nosotros estamos haciendo, pues, algo parecido, algo parecido, pero, bueno, el señor Lee y sus compañeros del 2012 calcularon que si China estaba o está sobre invirtiendo, ¿no? Y si esto es importante, ¿no? Es importante que está sobre invirtiendo, Pues a lo mejor es y trascendente, bueno, analicen si existe sobre inversión, ¿no? Y utilizan la regla de oro que es la que les dije, si se agarran el consumo como una fracción del ingreso disponible y esa fracción es uno menos ese, esa es la tasa de ahorro, si la ese la subo a uno, pues el consumo es cero, hay un punto medio en donde maximiza el consumo, ¿sí? De la sociedad, o sea, está utilizando esa regla de oro, ¿sí? Bueno, ellos calculan esto respecto a la regla de oro, es una gráfica que me relaciona capital por producto, es la relación capital producto y esta es la inversión producto, ¿no? esta es la región de subinversión y esta sobreinversión, primero China no estaba, es el rojito este, bueno, pero acá es donde empieza el subsidio, no estaba subinvirtiendo, luego subes y ya está sobreinvirtiendo, China, ¿sí? Este es China, o sea, China parece que está sobreinvirtiendo, este a nivel agregado, ya no estoy hablando de la industria naval, este es sobregar, este es el fondo monetario, este es el trabajo del Fondo Monetario Internacional, overinvestment, ¿sí? Esto es lo que estaban haciendo nosotros con otra metodología, ellos usan panel data, este robo le meten otros indicadores de productividad total de los factores, este, y otras variables, o sea, son como como otras cinco variables, ¿no? Tasa demográfica y otras, ¿no? Y usan panel data, ¿sí? ¿Sí? Y para muchos países, ¿no? Nosotros no estamos usando eso, ¿sí? Estamos haciendo para el caso de, para el caso de, para ciertos países latinoamericanos y ya, y no con panel data u otra cosa, este, bueno, y es el resultado de su, bueno, hacen la regresión, determinan los parámetros y hacen una simulación, ¿no? Los parámetros buenos, ¿no? Y, y hacen la simulación, ¿sí? La predicción de, 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 de la norma es, es la roja, ¿sí? Y la, y los datos reales son estos para China, o sea, China, eh, aquí estaba sobre invirtiendo, acá también, acá, tuvo un periodo que no, digo, perdón, no, pues, o sea, prácticamente siempre estaba sobre invirtiendo, ¿no? Sí, perdón, no, se me cruzaron acá, no, siempre estaba sobre invirtiendo, ¿no? Ahí está, arriba de lo, de la predicción del modelo de ellos, ¿no? ¿Sí? Este, pues, China está sobre invirtiendo, es su conclusión, nosotros no tenemos conclusiones, por eso no presento nada de, de lo que estamos haciendo ahorita, en términos empíricos, ¿sí? Porque no tenemos nada en concreto todavía, ¿sí? Pero estamos utilizando reglas de oro, Esta, o sea, es más limitado que este trabajo, ¿eh? Estamos utilizando esta parte, esta partecita, nomás. Este, bueno, el costo de las inversiones asumido implícitamente por los hogares, a través del sector financiero, ¿sí? Es lo que dicen ellos, ¿sí? Eso no, no lo digo yo, es lo que dice el trabajo de Lee y compañía, ¿no? Yo diría porque el consumo lo repiten y ellos lo dicen en el sector financiero, ¿por qué? Porque al estar subsidiando, pues pagan tasas de intereses menores a los hogares, ¿no? Porque si no, no les cuadran las cuentas a los bancos. O sea, ellos lo ven por el sector financiero, ¿no? Nosotros más directamente por la regla de oro. como el rendimiento neto de impuestos baja por el impuesto a la tasa de interés, pues le pegas a los hogares, ¿sí? Tienen menos ingresos, ¿no? Por activos, ¿no? Y ellos recomiendan de cara al futuro, pues, diseñar una reducción gradual de la inversión hacia un camino que maximice el bienestar social. O sea, en la cabeza traen la solución del óptimo de pared. Digo, al final de cuentas, no lo hacen, Pero al final de cuentas, todos los económicos traen en la cabeza esto. Pero dicen que nunca hemos hablado del bienestar social, digo, llevamos toda la vida hablando del bienestar social y crecimiento económico, ¿eh? O sea, bueno, conclusiones. Las conclusiones es que podríamos concluir que el gobierno podría tener un papel importantísimo para aumentar el crecimiento a largo plazo, ¿no? ¿Sí? Con aumentos a tasas impositivas y subsidios a la inversión. Tasas impositivas son dificilísimas, ya dije, ¿no? Subsidios a la inversión es más fácil, pero bueno. Dices, no, pues mira que Corea lo hizo y miren cómo está. Pero parece que Corea sí, sí lo hizo, ¿eh? O sea, Corea tuvo una política industrial aquí también. Pero allá se abrieron y la dejaron. Y aquí nos cerramos mucho tiempo y nunca la abrimos. Y hasta los 80 se estaba subsidiando el gas, se lo seguía subsidiando al Grupo Monterrey, que ya era Grupo Monterrey. y eran muy ricos para seguirlos. Ya no nada infantil, ya tenían como 50 años en términos humanos de vejez, ¿no? Este, o sea, los excesos de la política industrial en México. Aunque en Corea hay que meter que hay una variable importante, la Guerra Fría, ¿no? O sea, fue, estuvo, está protegido por Estados Unidos, ¿no? Y le daba entrada a muchas exportaciones, ¿no? Libre, ¿no? O sea, hay factores institucionales, ¿eh? Por eso concluyo más abajo eso, ¿no? Este, este, pero México tuvo, Corea la tuvo, México, pues no fue un gran éxito. Hasta se desarrolló la, lo que dice Nora Lustek, la industria ligera, hasta ahí llegó, y luego cayen unas ineficiencias enormes. Las televisoras, las televisoras sonda que supe el otro día cuando fui a Guadalajara y hablando con el taxista que las hacían en Guadalajara, no sabía. La sonda que, que ya nadie las compraba, ¿no? Digo, blanco y negro, ahí, no agarraban la señal, pues te ibas a tepito a comprar una Sony, ¿no? de contrabando, ¿no? Este, pero no sabía que la sonda las hacían en Guadalajara, pero esas eran las ineficiencias, ¿no? O los excesos que tuvo el modelo anterior, ¿no? Este, sin embargo, como ya se hizo, observó, hay costos sobre los hogares, pues sí, ¿no? Si, si el gobierno gasta más en subsidio, pues hay gasto menor en, en educación, pues sí, y en todo, en educación y en salud, ¿no? Y en otras cosas, como lo estamos viendo ahorita, ¿sí? O sea, el hoyo negro, llámese refinería de Pemex, es un, o sea, en donde las políticas verdes están, hasta China sacó ayer, ayer, cuantayer vi, su programa de verde, de eliminación, de eliminación de CO2 y de, y no uso de carbón y de petróleo en el 2030, se puso 10 años de meta, ¿no? Este, eh, pues nosotros, nosotros seguimos metiendo el un hoyo negro, llámese refinería a Pemex, petróleo de salida, ya, pero en fin, pero eso le pega, pues a nosotros, ¿no? Bueno, a mí me ha pegado mucho, ¿no? Y a todos, yo creo, ¿no? En, en educación, salud y muchas cosas más, ¿no? Además, los grupos de interés internos podrían presionar al gobierno para que adopte políticas económicas favorables para esos grupos, que es lo que pasa siempre, ¿no? A ver, yo, yo levanto la mano, yo quiero decir, ¿no? Pues quién no quiere que le den pan, ¿no? Pues todo el mundo, no, yo, 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 yo soy amigo tuyo, dame a mí, dame a mí, dame a mí, ¿no? Habrá conflictos y costos políticos por todo eso, ¿no? Y el resultado pertenece ya, pues a la economía política moderna, ¿no? A lo de Robinson, y hace muy, lo que empecé en la introducción, O sea, eh, eh, pero tiene un costo en el presupuesto y tiene un costo que puede estar sobre invirtiendo como en el caso de China que le pega a los hogares, Al consumo, ¿no? De los hogares, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? Pues habría que pensarle, ¿no? O sea, o sea, no, no quiero ser concluyente aquí porque es difícil, ¿no? Pero tampoco puedes ir como cierta gente, eh, que necesita la política industrial y todo eso, pero pues no me dices costos y beneficios, ¿no? Este, ¿sí me siguen viendo? Bueno, 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 si lo vemos, doctor, me apareció un, ¿cómo se llama? Un, un, un anuncio que estaba interrumpiendo la señal, pero sí me ven, sí, bueno, ya me dijeron que sí, ¿no? A ver, sí, 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 lo vemos y sí, lo escuchamos. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. es que me habló Toño que se le fue la luz, por eso no lo veía, o sea, por eso le estaba preguntando a todos que a lo mejor estaba hablando al aire nomás, ¿no? Este, pero bueno, este, eh, eh, yo en sí no estoy en contra de la política industrial, le prometen que sirven, o sea, no, no las grandes declaraciones, ¿no? O sea, hazlas, 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 el costo a nivel micro, o sea, y cuando les digo eso, no me contesta nadie, o sea, no, no sé. De Pérez Stiglitz, dice, en, en, lo acota a, al sector de investigación y desarrollo y a, y, y a industrias, verdes, ¿sí? Eólicas, este, pues, celdas solares y todo eso que en España está suciente. sano, ¿no? Para respirar cosas sanas, ¿no? Y no estar respirando porquería, ¿no? no lo quieren ver o no lo quieren ver o no lo quieren ver o no sé qué están pensando. a ver, Toño, creo que se le fue la luz otra vez. Toño. Doctor, el doctor, este, tiene problemas técnicos, pero usted continúa en la conferencia. Lo podemos ver y lo podemos escuchar. Ah, yo ya terminé la exposición. Ahora faltan preguntas y respuestas. A ver, creo que... Ya te vi. Ya te estoy viendo. No, ya vamos en preguntas y respuestas. Bueno, ahí están los problemas de... El micrófono, doctor Antonio, está muteado. Exactamente. Siempre salen problemitas en las transmisiones. Sí. Siempre, siempre. Sí, sí, ya. Sí, bueno, decía hace un momento que... Exacto. Dentro de las preguntas, empiezo comentando. Dice que aparentemente podríamos decir que... A ver. Ya te ves otra vez. ¿Ya se escucha? Sí, ya. Ya, Toño. Ya. ¿Ya se escucha, Toño? No, ahora ya no se escucha. Es que no me ve. Y si me hablas al celular, Toño, o no me escucha, Toño. Sí, sí te escucho, a ver. Ah, porque me puedes hablar al celular y me dices las preguntas. Por si se te va otra vez la señal. ¿Me escuchan ya? Sí, yo sí. Ay, qué bueno. Adelante. Finalmente. Bueno, ahora sí decía una pregunta. Es que si... ¿Podrías decir que el problema de falta de tributación fue lo que México... lo que impidió que México se desarrollara en los años sesentas y setentas cuando se implementó esta política de apoyo a la industria infantil? Esa es una primera pregunta. No, si había dinero. O sea... No, yo creo que para esa época... Si había dinero, ¿eh? El presupuesto. O sea, el problema pasó... Y aquí, bueno, aquí tengo un artículo de eso, pero no me quiero meter. La maldición de los recursos naturales para ciertos países, ¿no? O sea, desde el 80... El boom petrolero... Nos perjudicó 10 años, 15 años. La crisis. ¿Sí? 10 años. ¿Sí? Luego, todo el excedente de la renta petrolera, ¿en dónde quedó? ¿Sabe Dios? O sea, cuando tú... O sea, se estuvieron... O sea, el gobierno no hizo ningún ajuste de impuestos, nada. Bueno, a ver, yo le saco dinero a Pemex y lo invierto en qué, no sé. Porque nunca fue claro esas cuentas, ¿no? Luego pasó eso y ahora es otra vez el petróleo. O sea, es meterle 200 mil millones de pesos a una refinería que para mí no tiene mucho sentido. O sea, otra vez el petróleo. O sea, el petróleo es el que ha metido mucho ruido en esta economía. En las finanzas públicas, ¿eh? O sea, en las finanzas públicas. Primero, porque nunca hicieron una reforma fiscal real. No, pues yo sigo sacando ese dinero de Pemex. Se cayó el precio del petróleo. Va de salida del petróleo. Y yo ahora quiero recuperar Pemex. Ya cuando va de salida, pues otra vez estamos metidos en lo mismo, ¿no? Ok. Hay una segunda comentario. Es de una persona que nos dice, con lo que escucho, al parecer México está a la inversa. Pues dicen que se incentiva el consumo y que hay un desdén al inversión y al crecimiento. ¿Podríamos decir que en México se está cuidando, se está cuidando, se está intentando mejorar el bienestar social de la población? Esa es pregunta que alguien hace del público. ¿Por qué se está incentivando el consumo? Yo creo que es por... Son políticas de estabilización lo que se está haciendo ahorita. Es que tú tienes un choque exógeno del COVID y se te cae la economía, ¿sí? Y tienes que implementar los mecanismos contracíclicos, ¿no? Que es bajar la tasa de interés que sí estimula consumo e inversión. O sea, estimula la demanda, ¿no? Pero es una cuestión coyuntural esa, ¿no? No sé si en los últimos 20 años ha sido una política promotora del consumo, ¿eh? ¿Sí? Ahí yo tendría mis dudas, ¿no? ¿Sí? Bueno, debo decir una cosa. El seminario está muy interesante, realmente, pero ya estamos en el límite del seminario. Los seminarios duran 90 minutos. Entonces, siento dejar algunas preguntas fuera. Pero sí quisiera nada más concluir, pues, comentando, nuevamente agradeciéndole al doctor Enrique Cázares. Me voy a tomar la libertad de compartir mi pantalla para enseñar una presentación, ¿sí? Del diploma de reconocimiento que le damos al doctor Enrique Cázares. Nada más si te pido, Enrique, si por favor me dejas compartir la pantalla. Ahí está. Ah, ok. Muchísimas gracias. Entonces, eh... ¿Pueden ver mi pantalla, perdón? Sí. Ok. Ahora sí. Pues mencionamos el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas a través del doctorado en Estudios Económicos, la maestría en Economía y el Centro de Investigación en Teoría Económica. La maestría otorga la presente constancia al doctor Enrique Ramón Cázares Gil por su participación como ponente en el Seminario de Investigación Económica 2020 con el tema Optimal Economic Policy and Grow in an Open Economy. Impartido el 27 de noviembre de 2020 a los alumnos del doctorado en Estudios Económicos, la maestría en Economía y al público en general. Pues, muchas gracias. Con esto cerramos el ciclo de seminarios de investigación correspondientes a este semestre. Nos veremos el próximo semestre con más seminarios que hacemos de manera semanal. Bueno, agradecemos en este caso al doctor Enrique Cázares porque, bueno, a pesar de las fallas técnicas que de repente hay, ya ven, CFE de Barclay no ayuda de mucho, como se han dado cuenta, hablando de los factores que inhiben el desarrollo y el crecimiento económico. Bueno, pues, agradecemos su participación. Esperamos, Enrique, que estés con nosotros nuevamente y, pues, con esto damos cierre a este evento y a este ciclo de seminarios que organizamos semanalmente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su participación a todos. Gracias por su participación.